El dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Alfredo Barba, se desmarcó de Movimiento Ciudadano y refrendó su afiliación al Partido Revolucionario Institucional. En la conmemoración del 40 aniversario de esta organización, el líder sindical aseguró que son leales y no chaquetean a su partido. Esta fue su respuesta a las especulaciones que surgieron en torno a su distanciamiento con el PRI luego de que invitó al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, al acto de renovación de dirigentes internos para tareas sociales. En entrevista, Alfredo Barba consideró que los medios de comunicación malinterpretaron la presencia del alcalde Tapatío en actividades de la FROC-CROC. Afirmó que no tiene candidatos, por lo que respaldará a quienes sean elegidos por el PRI para contender en el siguiente proceso electoral. Aclaró que su afiliación partidista tampoco significa que los miembros de su organización están obligados a apoyar al mismo instituto político. Yo lo he dicho siempre, oiga, ¿usted garantiza? No, 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 espéreme. Yo soy el dirigente y los compañeros dirigentes y algunos compañeros que están convencidos siguen siendo periodistas, pero eso no significa que los 260 mil trabajadores que están afiliados a emergencias en el Estado sean periodistas, pueden ser de muchos otros partidos, porque ellos es una organización plural. Entre los asistentes al aniversario de la FROC-CROC estuvo el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, quien consideró que nunca ha estado en duda la afiliación partidista de Alfredo Barba. Bueno, pues yo creo que es una gente que siempre se ha caracterizado por ser un periodista distinguido y bueno, pues yo creo que no está en duda su afiliación. En este caso, como él lo refrendó, yo como gobierno somos muy respetuosos en este caso de cada quien de sus afiliaciones. La FROC-CROC celebró sus 40 años de existir en un acto con un reducido número de invitados en un salón de un hotel sin movilizaciones masivas de trabajadores. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Georgina García Solís.